Si lo que buscas es manejar con equipamiento y comodidad, esta Outlander 2011 en color plata es ideal para ti. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros, transmisión automática, bolsas de aire frontales y laterales, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos. Cuenta con radio AM, FM, CD para darle el ritmo que quieras a todos tus viajes. Llévatela por solo 149 mil pesos. Ven por ella a nuestra agencia. Estamos ubicados en Prolongación Madero, número 3901, Colonia Fierro, en Monterrey, Nuevo León. Te esperamos en Car One, Prolongación Madero Seminuevos.